un accidente lamentable ocurrido en el día de hoy el cual involucra a un camión de carga y a una motocicleta dejó como saldo a tres personas heridas las cuales se encuentran internos en un hospital y lamentablemente a una persona fallecida a continuación ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 según a las informaciones recibidas un lamentable accidente de tránsito tuvo lugar en las primeras horas de esta madrugada en la carretera puerto plata navarrete específicamente en el tramo maimón como resultado dejó una persona fallecida y tres resultaron heridos y fueron trasladado a centro de salud la persona fallecida fue identificada como Jesús Martínez Polanco quien residía en la comunidad de Baja Bonico arriba quien lamentablemente tras el siniestro no pudo lograr salir con vida de este lamentable accidente ocurrido según las fuentes locales Martínez Polanco era miembro activo de la liga deportiva José clase una organización que promueve el deporte en la región aunque se desconoce la causa exacta de dicho lamentable accidente de tránsito las autoridades han iniciado una investigación para determinar lo sucedido en estos momentos se encuentran en el lugar de los hechos realizando las labores de inspectoría y recopilando las pruebas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos este lamentable suceso ha dejado totalmente conmocionado a la comunidad de maimón y se espera que las autoridades puedan brindar pronta respuesta a este lamentable suceso de este hecho bastante lamentable llegaron a nuestro medio de relación las imágenes en exclusiva de la motocicleta la cual quedó totalmente destruida y la patana que al parecer tras el accidente se fue por una barranca y a su paso impactó con una mata de palma y hasta este momento estas han sido las informaciones obtenidas conforme a este lamentable accidente de tránsito